¡Suscríbete! 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 ¡No! Me había quedado sin munición Vale, vale, pillo munición Vale, perfecto Espérate, espérate Espérate Me han PMO, no veo nada Pues la verdad es que mi muerte Cada vez se acerca más, ¿no? Pero sigo Sigo un campeón Madre mía, me estoy hinchando ahora mismo Me he quedado, no sé si me he quedado callado Porque ahora mismo no sé nada Vale, quítate PM Quítate, por favor, que voy en rata Vale, ¿eh? Cuidado, tenemos allí a uno al fondo Voy a intentar a ver si pillo unos cuantos Vale, venga, venga, venga Espérate, espérate que no me maten ahora Uf, chaval, que se pilotaba, ¿eh? Mira cómo se movía, tío Vale, venga, venga Madre mía, se está hinchando, ¿eh? Se está hinchando el drone No sé cuánto voy, vale Ahí hay otro, así que me voy a girar Voy a intentar pillarle por aquí Venga, venga, venga Cuidado, se ha ido luego Se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido Se ha ido y me la voy a jugar Toma, chaval ¡Qué buena! ¡Clash de 15, loco! Vale, venga, venga, seguimos Tenemos ahí a uno Han matado a otro Hay otro más Le mato Le mato a ese también Madre mía, vaya partidaza me estoy sacando, ¿eh? Vaya partidaza me estoy sacando Ahí hay uno, vale, vale Equipo, buena Madre mía, vamos a ganar la partida ¿En cuánto tiempo, no? No sé cuánto tiempo llevamos Pero la verdad es que estamos Reventando un poco, ¿no? Vale, vale, cuidado Están por dentro, están por dentro Vamos, equipo 66 Espérate, ahí tenemos a uno, ¿o qué? Matamos a ese Vale, que sigan saliendo Espérate, espérate, espérate Gua, gua, están todos Si tuviera un 64 ahora mismo Me matan por al lado 23-0 que iba Nada, tío, me ha pasado por el Megapro Madre mía, es que si no mueres en un gameplay Es como tú dices Vale, falta algo, ¿sabes? No sé lo que falta Pero vas a la muerte, es verdad Vale, cuidado Matamos a ese Queda otro, queda otro Vale, me saco la piba Madre mía, que burla ese con la escopetilla Y no mato a nadie Madre mía, 23-1 No sé en cuánto tiempo Madre mía, una partida ¿En serio? ¡Uno estable! Espero que os haya gustado el vídeo Like favoritos Dejaré mi Twitter en la descripción Dejaré también Twitch Que la verdad es que Tengo una nueva capturadora Y creo que pueda ser directo Estoy haciendo pruebas y demás Así que dejaré mi Twitch También en la descripción Bueno, chau, espero que os haya gustado el vídeo Like favoritos Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos Madre mía, tío Ya está, tío Es como la mega presión Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!